Punto por Punto Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a un resumen informativo de Punto por Punto TV. Las noticias más relevantes son las siguientes. El reconocido escultor morelense Víctor Manuel Contreras falleció hoy a los 81 años de edad. Nativo de Jalisco y morelense de adopción, autor de muchas obras, como La Paloma de la Paz, Morelos Hoy lo Llora. Punto por Punto La última donación de Contreras a Cuernavaca fue la obra Quetzalcóatl. Cat, recordó el alcalde José Luis Uriostegui. Punto por Punto Acusa alcalde de Cuautla ambición de la regidora Carmen Genís, pero asegura que fue liberada la tesorería por parte de la Fiscalía Anticorrupción. Pareciera que de la regidora es porque toda la documentación que se está pidiendo es sobre de ella. Y ahí están igual los oficios de petición de los cheques que se le han dado o no se le han dado los pagos que se le han hecho a la regidora Carmen Genís. Punto por Punto Elementos de Fiscalía Anticorrupción continuaron hoy con intervenciones en las oficinas municipales ubicadas en Manantiales, dentro de una denuncia de la regidora Genís por presunto desvío de recursos. Punto por Punto Familiares y amigos de tres jóvenes asesinados en Barbacacho se manifestaron ayer por la tarde. La madre de dos víctimas exigió se finquen responsabilidades a funcionarios por omisiones. Ya vieron la impunidad que estamos viviendo, que es por eso que ahora vienen a asesinar personas aquí o las asesinan en otro estado y las vienen a dejar aquí, ¿no? Por el alto índice de impunidad que existe. Punto por Punto Aplique Ejército Plan DN-3 en comunidades aledañas al Popocatépetl y hay coordinación en caso de una emergencia mayor. Fuerza Popocatépetl está activado, todas las secciones que son ocho están trabajando, hay reuniones permanentes, tema de seguridad, de salud, de realidad. Punto por Punto Listos 18 albergues para apoyar en caso de ser necesario. Sí, nosotros ya estamos preparados, pero por supuesto que aquí en Morelos, junto con Protección Civil, ya contamos con los albergues, ¿no? Donde nosotros recibiríamos a todos aquellos afectados en caso de que fuera necesario. Punto por Punto El presidente de Yecapitzla, Rafael Sánchez Zavala y El Cabildo dispusieron todo el apoyo a sus comunidades para afrontar cualquier problema por la actividad volcánica. Punto por Punto Daniela Silva, deportista morelense, invitó a todos los jóvenes del Estado a participar en el torneo de la Calle a la Cancha. Y hoy quiero invitar a todos los jóvenes a inscribirse a este torneo. La verdad es que los sueños se cumplen, se cumplen cuando trabajamos por ellos con determinación, con disciplina y con pasión. Punto por Punto Entrega el Congreso del Estado de Morelos el premio Fernando Díez Barroso a contadores públicos por invaluable labor en el marco del Día del Contador. Punto por Punto Los resultados en la empresa y el gobierno en manos de los contadores. Felicidades a los contadores. Es un trabajo como todas las carreras que tienen que hacer su parte. Los contadores son muy importantes en muchos de los ámbitos porque son los que ven los números en el tema de los gobiernos. Punto por Punto Inauguran exposición de la pieza recuperada Monstruo de la Tierra en el Museo de los Pueblos de Morelos. Punto por Punto Yo soy Perla García y te sigo invitando a que te unas a nuestras redes sociales para no perderte en ningún momento de la información más importante y al momento.